y ahora sí entonces estamos en un programa súper especial porque como hace usted un picadillo un picadillo de papas por ejemplo como lo hace saben que pues hoy vamos a hacer un programa diferente y la villa que es una chef acreditada por el dina para dar cursos en tips ha venido a contarnos cómo hace ella y yo voy a hacer uno que se llama así lo hace doris que les parece y bienvenidos ya venimos estamos de regreso ya con la ollita caliente y gina villegas con tu picadillo de fiesta vamos a hacer un picadillo de fiesta ok entonces en mi casa es muy tradicional de hecho yo lo aprendí de mi mamá ella lo aprendió desde su abuelita verdad igual entonces es todo como una trayectoria entonces yo siempre seguido como el mismo paso de lo que me enseñó mi mamá verdad entonces utilizamos manteca y bueno lo ideal era manteca de cerdo si lo ideal era manteca de cerdo y nosotros pues podemos colocar los dos un poquito de manteca de cerdo y un poquito de manteca con un picadito de vez en cuando no hace daño es de fiesta vamos a colocar los ajos yo pongo los ajos lavados los secos y los dejo la cáscara y los pongo a tostar un ratito en la manteca claro y vienes cuántas veces les he dicho yo que no boten las pieles de los ajos porque ahí está todo el sabor más bien que los utilicen en los caldos yo acá pongo un poquito de achiote y esto lo voy a ir mezclando un poquito y voy a dejar que los a los ajos se me doren no se queme verdad muy importante si el ajo se quema ya nos cambia un poquito el sabor bueno pero yo voy a contarles algo que acabo de descubrir que todavía existe el condimento a la estrella todavía existe el condimento a la estrella y era muy tradicional en esos picadillos donde lo conseguí lo conseguí en un súper ahí por la casa fíjate que le pregunté a una señora que cocina mucho en los turnos y me dice en el súper por ahí venden o en pulperías también las pulperías de barrio y siguen sí bueno yo de verdad que ese es la sazón pica esa de la sazón inglesa no es muy tradicional en nosotros vean yo estoy moviendo constantemente para que para que el ajo me suelte todo el sabor luego yo estos ajos los voy a retirar y nada más lo que voy a tener es una grasa ya saborizada porque yo los ajos los voy a retirar entonces yo voy moviendo constantemente algo muy importante que les voy a decir nosotros a este picadillo sólo le colocamos ajo y chile dulce ninguna otra especie le colocamos sólo el ajo y el chile dulce y por supuesto el condimento a la estrella que sí es muy tradicional en el verdad mire la cuchara que le conseguí de turno de verdad ok yo lo dejo un ratito lo estoy moviendo siempre constantemente para que no se me queme pero ven como suelta el aroma entonces no importa que lo retiremos porque ya el sabor está ahí concentrado entonces yo voy a ir mezclando un poquito para los ajos yo los convertiría en algo en parte de un aderezo en parte de un aderezo para hacer una pureza para hacer una mantequilla para que la tengan ahí lista para colocársela al pan claro los pelaría verdad no van las casas aquí estamos mezclando ya yo ahorita voy a retirar para ya seguir con el picadillo este picadillo es muy rápido porque porque ya todo está previamente cocido hablemos de la papa mientras tanto y nada la mitad de esta papa es mía verdad no es que ahora sigue como hago yo mi picadillo verdad porque gina está haciendo su manera y su historia y yo ahorita les voy a contar la mía gina entonces compraste papa blanca o amarilla amarilla es más rica es que tiene menos agua no es que sea más rica las dos son ricas porque para algunas cosas la papa blanca es maravillosa pero la amarilla para picadillos a mí también me gusta más entonces la pelaste la picaste y luego la cocinaste comenzaste con agua fría o con agua caliente con agua caliente vean qué importante porque la selló si uno lo comienza con agua fría que pasaría que la papa conforme adentrando el calor se va abriendo a mí me gusta cuando hago puré hacerlo con agua fría porque entonces la papa absorbe un poquito de esa agua aquí no hay diferentes maneras hay ciertos secretos de las señoras de antes en los picadillos que era que cocinaban la papa con la cáscara verdad y después la pelaban y después la pelaban eso también es como tradición pero hay que pelarlas calientes calientes porque si no la papa no funciona entonces se les despedaza y es más complicado entonces si las van a cocinar con cáscara bien lavaditos con un cepillo con el agua caliente y luego pelamos y picamos también para que se mantenga un poquito más la figura de la papa veo aquí unos frijolitos blancos pero de muerte lenta ahora que viva los trajo cocinados verdad estos son unos secretos pero vamos a sacarlos yo aquí veo apio veo cebolla veo chile dulce veo culantro que más veo orégano orégano y tomillo que se cuesta más verlo hay unas hojitas que se pusieron negras este es el orégano fresco claro 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 entonces cocinaste los frijoles con todos los olores cocina los frijoles con todos los olores los pueden cocinar en oye presión a cocimiento lejos ok y contame una cosa les pones sal o al final si les pongo sal al final al final vean son los secretos de Gina Villegas para que usted no se pierda de nada y tal vez usted lo hace a su manera pero tal vez hoy aprenda con nosotros algo nuevo bueno Gina ya ok ya yo aquí tengo el aceite listo vean que ya o sea ustedes no pueden captar el olor pero huele sumamente delicioso verdad entonces ya aquí yo voy a empezar voy a colocar la papa la mitad de la papa corrección ya la voy a dejar sin papa voy a colocar la mitad de la papa yo reservé un poquito del fondo ay del caldo vea que caldito para hacer una olla de carne esta un poco no un montón voy a colocar el chile dulce esta picado en cuadritos sonrisa vean como el aceite esta tan caliente se me va a sofreir bastante rápido solo le coloco ajo y el chile dulce verdad igual ustedes esta es mi receta pueden también modificar y no tanto la mía la que aprendí de mi mamá verdad es una tradición voy a empezar a incorporar la papa a ver si es más fácil calcular la mitad jajajaja no importa eso no no póngale póngale que rica el niño es más sencillito ok ya yo aquí tengo recuerden que la papa estaba previamente cocida verdad entonces nada más vamos a colocar un poquito de caldo para que empiece a tomar todos sus sabores y mientras que ese caldito nos va cocinando la papa yo voy a venir a desmechar la carne dígame así o más yo voy a venir a desmechar la carne que ya yo también tengo previamente cocinada podemos utilizar cecina podemos utilizar cualquier tipo de carne para mechar gallinilla o la carne que ustedes deseen un poquito más si oiga eso queda casi como un puracito si un poco más o sea esta cocción caldo a cubrir a cubrir la papa a cubrir la papa ahí si ahí lo podemos dejar ahí ahí me devuelvo ahí lo dejamos eso lo deberíamos cocinar siempre a juguito lento verdad para que para que la papa vaya tomando todos sus sabores y esta maravilla esta maravilla le vamos a colocar acá un poquito dicen las señoras de antes que esto era el secreto de ellos en la cocina tienen razón es que sabe que la magia está en la sazón en la sazón de veras la cocina es pura sazón hay gente que no tiene sazón y tenemos que decirle póngale una cucharada de sal póngale media o si no usted le pone sal y pimienta a su gusto a su gusto si porque es mas fácil yo esto lo voy a dejar que se cocine un ratito a calor bajito voy a ir desmenuzando la carne pero yo te voy a contar un poquito si pero ahorita cuando regrese ok ya casi regresamos entonces entonces vamos a venir a desmenuzar la carne entonces lo hacemos con la mano lo hacemos con un tenedor lo que procuramos es que la carne quede bien suavecita vean si la carne esta bien suave casi que desmenuza solita verdad entonces es mas rico a nosotros nos gusta tradicionalmente que sea mas carne que papa para que sea un picadillo y un rico como esta desmenuzando? con la mano ay china vea 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 que vamos a hacer vea 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 diga usted toma un trozo de carne ajá bueno le gusta asi de grande o mas pequeñito no mas pequeñito a ver entonces usted lo corta quitemos esto para que la camara nos sirva usted lo corta vamos a aprender algo de nuevo digamos del tamaño que usted quiere verdad digamos a mi me gusta mas o menos asi mi picadillo ajá yo quiero que vayas partiendo tu pedacito para que vos veas la maravilla de lo que es utilizar los implementos que tenemos en la casa al máximo ok que bueno y entonces tiene una batidora fuerte pone la carnita en la batidora y vea uno dos tres ok después de esta maravilla como desmechamos la carne vamos a venir a colocar toda la carne aquí en el picadillo y vamos a dejar que esto termine de cocinar a un calorcito muy bajito para que? para que la cocción sea mejor y mas concentrada y mas rica y luego casi venimos a colocar los frijoles blancos y listo este picadillo ah no completamente diferente verdad muy diferente entonces ahí si fuera necesario si esta secando podemos ir colocando poquitos y poquitos de fondo del que teniamos reservado del caldo osea lo que queda es como una masita de papa como una masita envolviendo la carne en la carne y quiere que le cuente algo muchas veces yo lo dejo húmedo y lo pongo un ratito en el horno nada mas tapadito con papel aluminio y que vaya secando lentamente y aun es mas rico todavía si lo secamos en el horno bueno usted aprendio los secretos de gina villeras ahorita al regresar va a aprender mis secretos gina que no son tan bonitos ah pero vamos a ver pero ricos ricos pero eso si eso es muy importante ya venimos que se las trae mi picadillo oiga de verdad bueno pues yo les voy a contar tuve una enana que se llamó ata el ser mas lindo de este mundo porque yo aprendi a cocinar con ella y les voy a dar de consejo a ustedes si son mamas, abuelas, tias dejen entrar a los chiquitos a la cocina enseñenles que tienen que lavar, secar y guardar que pueden hacer todo el reguero pero no se van de la cocina hasta que eso suceda porque ata si era como un general jaja y yo aprendi y yo te hago una fiesta de muchas cosas y vos ves nada mas lo que esta ahi que necesitas si eso es muy importante pero en esa epoca algunos recordaran que bajando les voy a decir que el hospital de niños del hospital san juan de dios como a los 300 metros subiendo hacia el este había una mantequillera que se llamaba corona la mantequilla corona y ahi se compraba la mantequilla de mi casa era una mantequilla hecha por el señor con leche sin pasteurizar como en aquel tiempo por eso el picadillo en mi casa se hace con mantequilla ah pero yo si le pongo un chorrito de aceite para que no se me queme nada y ahi al igual que vos voy a poner los ajos de primero porque los ajos ahi si yo los dejo al que le guste el ajo maravilloso y al que no que lo saque pero lo saca el jajaja jajaja igual que vos Gina yo cocino las papas y caliente las pelo y las parto despues si es mejor porque me he dado cuenta que si no lo hago asi la papa se llena mucho de agua de agua si entonces cuesta mas trabajarlas pero las cocino al dente osea no no la cocino como para hacer puré es al dente que sea durita que quede durita para que siempre mantenga un poquito el cuerpo y porque aqui ya en la cocción del picadillo ya ella va a terminar todo claro 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 bueno pues esta mujer llamada Ata tengo historias para contar verdad bueno era en aquellos tiempos la gente que le leía a uno las manos que le ponían la aguja esta se lo creía todo verdad era de la abuelita y ella creía en todas esas cosas todas las historias una vez me habían regalado un perfume acuamarina acuamarina de Revlon era lo máximo lo máximo en aquel tiempo bueno y va Ata y lleva una de esas viejas a mi casa voy con la cebolla y la vieja yo le digo que ay que a mi no me sigue ningún muchacho debo tener como como 12 años verdad que no me sigue ningún muchacho una amiga y yo ahí sentadas en la cama y hasta que era como nuestro refugio este picadillo este picadillo va a tener historia se vieron cuenta vean que cosa más maravillosa que es la cocina y me estoy acordando de estos momentos Ata sentada en su camita y la vieja a la parte y entonces le decimos que no nos siguen los muchachos y que hay y dice traigame un perfume y yo le pongo unas cosas y ustedes las tienen que poner así y así y habrá cadáver para patas de cabra y aparecen los enamorados aparecen los enamorados pues voy de zapatelas verdad y le traigo el famoso perfume Juan Marín de Reble por favor en aquel entonces eran finísimos vos no habías nacido pero eran finísimos para no cansarte con el cuento Gina mientras esta cebollita va pudiendo el sabor de la mantequilla y el ajo traen el perfume nos enseñamos le ponen un montón de hierbas aquello olía a soncho ya en eso me gustaba el que fue mi marido 38 años ya yo estaba coqueteando demasiado con él ya andaba ah sí no pero yo andaba pero él no ya estaba buscando él estaba en el liceo estaba un primer año yo estaba en la escuela pero en ese tiempo nos íbamos a todos lados solas estábamos en la soda tapia sentadas mi amiga y yo comiéndonos un arreglado a todo esto en el camino pasábamos los muchachos mamatita papatito que linda y nosotros el perfume el perfume que bueno llegamos a la soda tapia nos sentamos bueno ya pedimos el arregladillo que era lo que nos alcanzaba la plata porque era una peseta verdad ubicate y oíme estoy poniendo chorizo que lo abrí porque realmente lo que quiero es la caneta de chorizo es la caneta sigo con la historia los estoy aburriendo la verdad bueno quien viene como los 100 metros el que me gustaba aquí está el secreto de esta no nosotros paralizadas verdad el emoción se acerca a ti y te pones rostros y dices hola como están ay que feo huele aquí señores se dio media vuelta y se fue adivinen que hicimos con el perfume que desastre la botamos mi acuamarina de Reblum era lo mejor y se fue a la basura a la basura no funcionó con Ata vivimos experiencias muy muy lindas porque ella era de Alajuelita en aquel tiempo ir Alajuelita nos fumaba todo el día entonces su día libre era ese nos sentábamos en un banco en otras épocas que bonito eran esos tiempos verdad que recuerdos más bonitos hay de los antepasados es una historia muy bonita por por recordar siempre verdad china ahora si puedo poner la papa ahora aquí ahora si porque ahí va después pico el choricito la media papa tuya la media papa y a mi también me gusta cocinarlo un poquitito porque queda más sabrosita queda más como dura afuera y suavecita en el centro que rico listo y le colocas caldito igual o no? 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 lo deja ahí sequito? acá, acá al final le voy a poner un poquito de crema dulce ah bien como son los secretos aquí ajá pero al puro final y al final yo no le pongo el chile sino que lo pongo al final para que vea color ajá y si tengo un poquito de culantro o sabes que me encanta ponerle y herbabuena también en casa se usaba mucho vean que bien como va mi picadillo no vean asómense vean que rico como va como se ve la carne como yo les decía que nos gusta más carne que papa aquí lo estamos comprobando vean como va secando a una temperatura bajita pero vean que rica la presentación que tiene este es picadillo de fiesta y este es el chayotero de todos los días ajá vieron doña Doris que cuando yo estaba pequeña como desde siempre me gustaba mucho la cocina eh yo decía que rico hacer un queque yo recuerdo que en casa no había batidora y recuerdo que mi mamá en una olla las de hierro colado ahí se la ponían con una paleta de madera y ahí hacían los tacos cremaban ahí entonces como era pequeñita tal vez tenía yo 6 o 5 años por ahí entonces uno no entraba tanto a la cocina no es como ahora verdad que uno pero no entraba no porque ella no quisiera ni decir realmente era peligroso eso por la braza había brazos de todos lados claro hasta que uno pudiera entender lo que era el peligro de la cocina entonces yo hacía queques de rodajitas de banano con mi prima jugábamos y hacíamos los queques de rodajitas de banano nos sentábamos en un platito en la mesita de jugar y hacíamos rodajitas de banano y le hacíamos jugo de limón para que no se nos pusiera negro íbamos montando entre una y la otra el banano hasta hacer como una pirámide para decir que el queque era Doris o sea así jugábamos así de siempre no se vaya ya hemos contado un poquito de nuestra intimidad y en un momentito venimos a terminar lo que se tiene que terminar para que ustedes un día de estos días así lo hace China y así lo hace Doris estamos de regreso ya vea como está mi papita no si no te digo que es delicioso voy a ponerle sal porque hasta este momento no he condimentado con nada nada porque también como el chorizo tiene un poquito de sal la papa y todo solo el ajo solo el ajo pulantro picado grueso porque se va a si se va a poner se va a cocinar si si no lo picamos grueso entonces se pierde demasiado se nos pierde aquí es donde yo le pongo el chile dulce ves entonces queda como con luz si queda con mucho color y como tres cuantos de taza de crema dulce de crema dulce eso si uno quiere pero yo si quiero si que rico mantequilla y cremita que delicia si también entonces si usted está ahí sentadita traiga su cafecito alistelo y ya casi nosotros vamos a venir acompañarlo con este picadillo no lo que vamos a hacer es ponerlo bonito porque les voy a contar algo Costa Rica es uno de los países y si no es el único que tiene picadillo picadillo si nosotros somos muy únicos en el mundo en tener este tipo de comida y de ponerle gallo entonces vamos a hacer gallo de papa al estilo Gina y gallo de papa al estilo ata porque realmente no es Doris es ata y recuerden que a mi me falta colocar los frijolitos blancos ah bueno los voy a colocar acá en este momento yo no le quito todos los olorcitos con los cuales cocino los frijoles los dejo ahí y voy a venir ya nada más a terminar de mezclar entonces vean lo que les decía vean la presentación no es por nada pero está buenísimo delicioso ok ya casi probamos a ver hay que estar muy bien a ver vamos a ver Recuperar esa historia y esa cocina de nuestras abuelas, porque en eso estamos. Esto parece mentira, aunque le hayamos puesto manteca y aunque todos nuestros campesinos no eran obesos. Nuestros campesinos caminaban, no se sentaban todo el día a ver televisión. Entonces podemos darnos el gusto de comernos un buen gallo, pero tenemos que pagar. El precio para pagar es hacer ejercicio, llenarnos de la energía, de ese clima y de esa belleza que tiene Costa Rica. Yo te lo puse el mío, Martín Nolis. Sí, aquí está como lo que es, ¿verdad? En una bandeja de madera, algo muy típico. Bueno, pero esto también. Yo te digo, esto realmente puede llegar a convertirse en la mesa de un presidente en esto. Servirlo de un plato maravilloso, de verdad. La presentación tiene mucho. Pero Gina, lo que nosotros los chicos no hemos hecho es darle el valor a nuestra cocina. Y hoy usted, emplatando bonito, le va a dar ese valor. Nos vemos. Así lo hace Gina y así lo hace Doris. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Estás en los créditos, Oscar? Dale, Oscar, acción. Sí. 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 Cinco, cuatro, tres, dos. Quédense, quédense. Otra vez. Haces. Ya. no te la está ah mi picadita